Bueno, estamos con Juan Carlos Menciaguez, bienvenido al club Juan. Bueno, muchas gracias, contento, el primer entrenamiento acá en el club. La verdad que es un sueño y como vengo diciendo, el sueño más importante va a ser cuando entre a la cancha y juegue, que al fin debute en primera en River, porque como vos decís, me fui muy chico y no alcancé a debutar, que ya me fui para Alemania. Hoy me saludaba el canchero, que son gente que conozco casi a toda la gente que trabaja acá, de cuando yo estaba, de cuando vivía acá en la pensión. Y contento de estar en el club, que cuando vine a los 15 años soñaba con jugar en River, cuando llegué al club. Y bueno, feliz de estar acá y esperando que me toque la posibilidad y con hechos demostrarle y devolverle la confianza que me dio Ramón en traerme. La verdad que es un técnico que siempre me dio mucha confianza. Fue, como vos decís, el primero que me llevó cuando tenía 17 años, me llevó una pretemporada con la primera. Después, cuando volví de Alemania, fue él el que me pidió el San Lorenzo. Y bueno, y ahora me llamó para preguntarme cómo estaba y estaba la circunstancia de que justo estaba la posibilidad esta de yo poder incorporarme porque ya tenía la alta médica. Así que bueno, me dijo que iba a hacer lo posible para traerme. Primero que todo, estaba feliz por la recuperación. Tuve, la verdad, mucho tiempo luchando a Ola y peleando a Ola, buscándole la forma de estar bien. Y ni hablar de llegar acá fue algo increíble. Estar en el club más grande de Argentina, no lo soñaba. La realidad es que hoy, en la situación en la que estaba, no lo soñaba. Pero bueno, todo pasa por algo y seguramente Dios me pone esta situación por algo. Hace dos semanas terminé de entrenar con San Lorenzo y ahora estuve entrenando con un profesor hasta ayer y hoy ya, sí, estoy para entrenar normal. Sí, tengo muchas ganas, pero sé que tengo que ir tranquilo y atendiendo lo que me dice el profe. Que bueno, también me tengo que ir metiendo de a poco también en los trabajos de fútbol y todo eso. Y yo supongo que en un corto tiempo ya estaré para jugar. Gracias. 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 Gracias.